Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Les habla Elo Bengochea, como siempre, y es un placer tenerlos con nosotros. Hoy tenemos un entrevistado que es argentino nacionalizado boliviano, con una historia bastante particular de por qué defendió y, bueno, se radicó en el país del antiplano. Además, nació al norte de Argentina. Por lo tanto, la mayoría de sus costumbres eran del todo similares. Logró clasificar con su selección boliviana al Mundial del 94. Logró ganarle por primera vez a Brasil. Logró ser vicecampeón de América, además de jugar en seis ocasiones el torneo. Logró un montón de cosas. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Argentino nacionalizado boliviano. Luis Cristaldo Ruiz Díaz llegó al país del altiplano a los 15 años de forma casual, pues fue a visitar a su hermano por Navidad y terminó quedándose hasta el día de hoy. Fue defensor en la mejor etapa de la historia del fútbol boliviano, pues logró la clasificación al Mundial de Estados Unidos 94, destacando el triunfo sobre Brasil por 2 a 0, que al mismo tiempo fue la primera caída de la verde-amarela en esta clase de duelos a nivel continental. También integró la selección subcampeona de América, que en el año 1997 no pudo esta vez ante el Brasil de Ronaldo Nazario. Cristaldo, a nivel de clubes, jugó en Oriente Petrolero, Bolívar, de Strongets y Guavirá de Bolivia. También militó en deportes Mandillu de Argentina, Cerro Porteño y Sol de América de Paraguay, y en el Sporting de Gijón Español. En resumen, defendió a Bolivia en 93 ocasiones, siendo uno de los cinco jugadores con más presencias en la selección del altiplano. Ha sido siete veces campeón en su país, tres veces con el Bolívar, 94, 96 y 97, tres veces con The Strongets en el 2003 y 2004, y uno con Oriente Petrolero en el año 1990. En Paraguay también se alzó con dos títulos con Cerro Porteño, en las temporadas 91 y 92. Hoy en la entrevista con Elo Benguechea, nos acompaña Luis Cristaldo, el defensa argentino con corazón boliviano. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero placer estar contigo, que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad que para mí también es un gusto estar con ustedes. Contame un poco de esa formosa natal al norte del país argentino, que a veces es tan olvidado porque todos nos concentramos en la capital de los países, ¿no? Usualmente el interior a veces es un poco olvidado. El norte argentino es la parte un poco más humilde de la Argentina y Formosa viene a ser la provincia más pobre de la Argentina. Soy de un pueblo, no de la capital, sino un pueblo a 200 kilómetros, se llama Ibarreta, sobre la ruta 81. Y la verdad que no me puedo quejar, tengo una linda infancia, es un pueblo maravilloso donde nací, de gente muy buena, cordial y la verdad que mi infancia fue una infancia muy linda y en la cual tengo muy lindos recuerdos, ¿no? Es un lugar muy caliente, la verdad que en verano las temperaturas oscilan entre los 37 y 40, 42 grados y que, bueno, estoy agradecido a Dios por haber nacido en ese lugar, que la verdad que la pasé muy bien y que siempre puedo visitar a compañeros, familiares que tengo todavía y que, bueno, que siempre la paso muy bien. Claro. ¿Y cómo es ese tema de raíces argentinas y bolivianas? Es que yo prácticamente me vine aquí a los 15 años, toda mi infancia viví ahí donde nací. La verdad que es muy diferente, en esa época era muy diferente, muchísimas cosas no se sabían, hoy en cambio nada que ver, hoy prácticamente como estar ahí todo el tiempo, pero en esa época, allá los años 80, la verdad que cuando llegué a Bolivia fue todo diferente y eso que estaba a 700 kilómetros de Bolivia y la verdad que totalmente nada que ver con lo que yo viví. Acá tuve que adaptarme a muchas cosas nuevas y la verdad que fue lindo, porque una experiencia también hermosa, porque llegué a Santa Cruz de la Sierra, un lugar muy bonito, donde desde un comienzo y la gente también muy buena, muy amable y trató muy bien del día en que llegué. A ver, para ubicarnos un poco en el mapa, Formosa, como bien dice Luis, está al norte de Argentina, Argentina, es una de las provincias olvidadas, por así decirlo, digamos, es muy pobre y nada tiene que ver las costumbres que se viven ahí con lo que se ve de la Argentina capitalina. Probablemente los que sean del interior se sentirán un poco con las mismas sensaciones, ¿no? Porque a veces uno se centra en lo que es la capital y bueno, el interior es otro mundo en casi todos los países. La llegada a Bolivia, ¿fue por un tema futbolístico o familiar? No, justamente el fútbol, ¿no? Mis hermanos ayores fueron futbolistas también, jugaron en Paraguay, por esas cosas del fútbol, viene de Guaraní de Paraguay, viene a Oriente Petrolero, Mano Mayor, en el año 70, y bueno, él se radica en Santa Cruz, a jugar en Oriente, y de ahí vienen mis hermanos, porque nosotros somos hermanos, otros hermanos vienen a visitarlos, se quedan a estudiar, porque era lo más cercano para poder estudiar en la universidad, después de salir a un colegio. Allá era más difícil para nosotros salir en propia Argentina, ir a estudiar en la universidad, que venía a Bolivia, salía mucho más, más económico, y bueno, se dio esa posibilidad de que venga mi hermano a estudiar a Santa Cruz, y bueno, así empezó todo, ¿no? Entonces, el último que llegó a Santa Cruz, ya con mi hermano viviendo en Santa Cruz, vinimos con mi papá y mi mamá a visitar, a visitarlos a ellos para una Navidad, la Navidad del 84, solo visita, era paseo, Navidad, Año Nuevo, y era volverme de vuelta a la Argentina a seguir mi estudio, porque yo tenía 15 años. Claro. Y ahí fue que, bueno, por obra del destino también, entré a un curso de verano, me dieron una beca, le dije que tenía que volverme, me la regalaron la beca y hablaron con mis padres y mi hermana para que yo me creen, y ahí empezó todo, y me quedé hasta el día de hoy en Bolivia, no era planificado venir a estudiar ni a jugar acá. Claro. Bueno, las vueltas del destino, que cuando es para uno, ni aunque se quite, diría el dicho, ¿cómo se autodefine como futbolista? Primero, vengo de una familia de futbolistas, de ambos lados, de parte de madre y de padre, o sea, no había por donde... Yo siempre dije, yo lo que más era sentirme menos que el rival, y eso mentalicé, y sea quien sea, que con el que jugaba siempre mentalmente me sentía más, y cada vez que tenía que jugar un partido, no me daba nada, porque como sentía fuerza, no corría, si no metía, si me ganaba en una pelota, venía conmigo mismo, si me ganaba, si me ganaba, tenía que ser porque realmente era bueno, pero no porque yo era flojo, no confiaba en mi capacidad, y yo me defino como un jugador que confía mucho en mí mismo, era mucha fe que me tenía a mí mismo, y por eso siempre creo que yo no soy un jugador de envergadura robusta, pero me he pensado como jugadores mucho más grande sin... sin ganador... sin ganador gloriarme, ni... No, no, ni qué hablar. ...Motestia aparte como se dice. a veces perdí, casi nunca perdí una pelota yendo a jugar con jugadores y encima con jugadores físicamente entonces siempre busqué la manera de no salir perdido ni picar un balón, entonces soy una persona como que mucho la autoconfianza a la hora de jugar ¿Qué importante es el carácter? ¿Cuán importante es el poder de resiliencia en los deportistas, por lo menos en los futbolistas que vamos entrevistando ¿Te acordás de cómo fue tu debut oficial en Bolivia? Bastante años tenía el 8 de Juego de T y la verdad que fue un debut muy lindo porque no te puedo pensar la noche anterior porque estaba concentrado bueno por eso esperé que me que me hagan jugar eso sí pero estaba preparado te digo porque tenía esa autoconfianza entonces el día que debuté fue un partido que pudo entrar segundo tiempo un equipo de Santa Cruz de Estroye jugando en Oriente Petrolero ingresé el segundo tiempo a los 15 al segundo tiempo y con el partido cero a cero y era con un duro donde lo tenía Echeverry y el de Estroye lo tenía Echeverry lo tenía Millo Ramos también que era Tawici y otros grandes jugadores era un equipo que estaba peleando el título complicado y estábamos cero cero en DC y bueno cinco minutos después de haber ingresado tiro el centro para el primer gol de este tiro el centro un centro perfecto prácticamente donde termina en gol y ganamos ese partido entonces imagínate con ese debut la confianza ya la duda los nervios desaparecieron y de ahí ya no fue para mí ya tan difícil empezar a parar en el profesional un debut soñado redondito por donde se lo mide gente tenemos que irnos a un corte comercial y enseguida al toque volvemos con mucho más de Luis Cristaldo en la selección hay que jugar al 100% de las posibilidades y entregando lo máximo nosotros tenemos que salir a ganar los partidos no podemos especular en nada nuestra gente que confíe que no pierda la fe en nosotros pues nosotros somos una selección que estamos en condiciones de poder ganar en cualquier escenario aún seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que estar firmes con eso hoy día nos apoyaron de principio a fin y sé que lo van a hacer en Perú en esta última fecha y con la bendición de Dios vamos a conseguir el objetivo Alberto Bengolea llega a la tribuna el lugar donde el hincha más apasionado habla sobre el fútbol todos los partidos de la liga 1 y la liga 2 las actuaciones de la selección peruana el desempeño de nuestros compatriotas en el exterior y las mejores ligas internacionales son analizadas al detalle por el periodista deportivo más experimentado de la televisión peruana junto a nuestros destacados panelistas tú tienes un lugar preferencial en la tribuna gol Perú todos los lunes y viernes a las 10 de la noche y solo por gol Perú el canal del fútbol bienvenidos nuevamente a la entrevista espero no haberlos hecho esperar mucho seguimos aquí con Luis Cristaldo te quiero preguntar ahora por tu etapa de la selección que marcó una era en Bolivia ¿cómo es defender a una selección que no es la tuya pero obviamente que si te llaman a hacerlo es porque te quieren te adoptan y te te tratan de la mejor manera? yo siempre fui agradecido a Bolivia desde que llegué como te dije la amistad que hice desde que llegué fue grande y de gente buena entonces nunca se repara hasta ofrecieron plata para nacionalizarme nunca le exigí nada no soy de eso entonces sí o sea yo tenía en mi mente yo soy hincha de River por la duda soy fanático así que me identificaba con River con la selección argentina había visto mi primer mundial que fue un mundial 78 donde Argentina se cambió todas esas cosas lo tenía en la mente cuando llego a Bolivia todo diferente ¿no? entonces para mí pasar de una etapa a otra no fue muy difícil por la gente que es alrededor cuando llegué a Santa Cruz ni que hablar te quiero preguntar por la campaña del 94 logran varias cosas históricas ganarle a Brasil por primera vez y además clasificar a un mundial primero te quiero preguntar por la victoria a la canariña ¿cómo fue ese hecho cuando te das cuenta que era posible ganar y cuando era posible llegar a un mundial? bueno yo creo que todo lo que se logró la clasificación siempre digo al mundial fue por el trabajo que se hizo antes de jugar esta eliminatoria ¿no? porque llevábamos seis meses jugando partidos amistosos concentraciones largas se llega a una Copa América en Ecuador de la mejor manera no se logra pasar la siguiente ronda porque no quiso ser creo que México que jugó la final con Argentina jugando la clasificación de la primera ronda y terminó cero a cero pero era un partido que Bolivia prácticamente pudo haber terminado ganando dos o tres cero fácil y México llega después a la final con Argentina ya veníamos mostrando una actitud de que íbamos a llegar lejos y bueno se dio el inicio de la eliminatoria empezamos con duda con Venezuela y después de vuelta ya estaba el partido con Brasil un partido durísimo con una selección realmente fuerte de Brasil impresionante una de las mejores que yo he visto porque después sale campeona del mundo totalmente y ese partido creo que fue la autoconfianza que teníamos todos que podíamos lograr el triunfo y fue un partido duro porque encima erramos un penal faltando 10 minutos para eliminar el encuentro a cualquier equipo que no sea fuerte mentalmente lo bajonea se cae y en cambio nosotros seguimos igual seguimos manteniendo el mismo juego y bueno todo ese trabajo que teníamos de respaldo más el buen juego que 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 teníamos se llega a lograr un un triunfo más allá que digan que el gol de Echeverri fue suerte que Tafade se lo regaló no yo creo que a la suerte uno lo tiene que ayudar y nosotros creo que lo ayudamos demasiado y merecíamos ganar ese partido y lo ganamos jugando bien mostrando personalidad y fue un triunfo que hasta ahora algo que Bolivia siempre se recuerda porque se rompió un invicto de tantos años también de Brasil no de tantos años nunca había perdido un eliminatorio entonces haberle dejado ese invicto también queda en el recuerdo de uno así que Bolivia creo que ese partido se lo van a merecer y cómo reaccionó la gente luego de ese partido cómo fue esa fiesta en esos momentos era fiesta porque como te digo veníamos de ganar la Venezuela 7 a 1 en Venezuela y el partido realmente que la gente por ahí no estaba convencida que podíamos ganar hubo gente que después que damos el penal ellos se fueron porque no la creían que podamos ya hacer otro gol y entonces hasta periodistas que hablaban habían salido del estadio porque ellos querían ganar tuvieron que volver cuando escucharon y la fiesta fuera y todos los partidos que jugamos de local afuera del estadio la fiesta era enorme y bueno hasta hoy creo que la gente lo recuerda porque fue único la verdad la alegría del país fue única yo te agradecido a Dios por haberme dado esa experiencia porque creo que estar en Chile y jugar para Brasil Argentina Uruguay que siempre clasifican al Mundial todo el tiempo creo que ya no me da imagínate para ver la alegría que yo le agradezco yo creo que esa alegría que sentí vale por todas las alegrías que pudieron tener los países en su clasificación al Mundial no me imagino lo que debe haber sido esa tarde noche increíble todo Bolivia feliz por eso siempre hay que quedarse hasta el final en los partidos recuerden ¿cómo fue jugar el Mundial del 94 para vos? jugar un Mundial siempre para cualquier futbolista es la cuspi de su carrera la verdad que tuvimos esa suerte tuve esa suerte gracias a Dios de haber estado en esa inauguración imagínate creo que son los partidos que más se ven el partido de inauguración y en la final tuvimos la suerte de jugar contra una gran selección como la alemana a la cual jugamos de igual a igual el resultado fue a favor nuestro como bueno se dio a favor de ellos tuve la posibilidad también de haber marcado dos goles y la Alemania bajo el arco no quedarse lo hice ese lastimosamente me faltó la puntada final pero fue algo hermoso inolvidable y que no lo cambio por nada ese partido inaugural en retrospectiva esa selección muchos futbolistas de esa selección jugaron en Europa de hecho tú lo hiciste jugaste en España ¿por qué crees que antes o en esa década se dio más habitualmente que ahora? ¿por qué cuesta más actualmente? había jugadores con mejor preparación venían llegamos a la selección mejor parado habiendo quemado etapas con buena formación física cosa que hoy en día lastimosamente no no lo están viendo los jugadores bolivianos ¿no? la parte física sobre todo no hay formación en las divisiones menores es una realidad que nadie la puede desmentir lo conozco muy bien de que la la academia que es la que más trabaja en divisiones menores y en la formación por eso hasta el día de hoy es la que jugadores reparten en el club profesional en Bolivia porque son chicos que vienen trabajando de sus 10 a 11 años contiendo por ahí no al mismo nivel de los años 80 y 90 aparte de los 90 mientras estuvo vivo el presidente que fue Rolly Aguilera que era que exigía que justamente los profesores de la academia Tawitsin sean emocionados en esta cosa que hoy tampoco ya está pasa eso en la academia ¿no? se ha dejado de buscar entrenadores capacitados entrena cualquiera a los equipos entonces hoy en menos en menos cantar en jugadores pero igual marcando la diferencia en Bolivia a nivel juvenil los sub-20 que uno ve en los clubes profesionales son Estawitsin entonces pero los clubes prácticamente en ese aspecto no se preocupan ningún club creo que ve ese trabajo en las divisiones menores como importante y creo que es lo contrario es donde más creo que los clubes profesionales deberían invertir no quieren hacerlo lastimosamente porque la formación no empieza a los 17 18 años la formación empieza a los 12 años 12 para arriba 13, 14 donde más uno tiene que motivar al chico a aprender lo que es el trabajo físico lo que es el trabajo técnico y cosas que a los 17 años ya sea un retoque para poder llegar ya a la profesional ni que hablar que sí que los niños primero tienen que divertirse que jugar porque les guste y después está toda esa formación que te brinda el deporte más allá de que después logres ser futbolista o no pero siempre la base de toda educación está en la niñez y en la adolescencia creo que en cualquier profesión que uno haga como persona además pero bueno si ustedes quieren seguir con nosotros aquí en la entrevista espérenlos un poquitito cortito enseguida volvemos con Luis Cristaldo La Liga 1 Betson te trae las emociones los apagues los remates las atajadas y sobre todo los goles disfruta La Liga 1 Betson aquí en Gol Perú el canal del fútbol vive la Liga 1 Betson Sporting Cristal San Martín Viernes 1 12 PM Ayacucho FC UTC 315 PM Sportman Gallo Alianza Lima 6 PM y solo por Gol Perú el canal del fútbol Bienvenidos al tercer y último bloque de la entrevista aquí vamos a hablar con tu nueva etapa de director técnico hace un buen tiempo que no dirigís ¿por qué? ¿por decisión propia o porque no se ha presentado un buen proyecto? No, yo fui entrenador una sola vez en el equipo profesional pero yo era fútbol solo hice un favor porque no había técnico nadie quería dirigir el club y yo estaba en el club me había alejado del club por decisión del técnico me alejé me fui a casa bueno lo echan al técnico y nadie quería agarrar este club y como yo había jugado había ascendido a la primera división con el equipo el presidente me pidió el favor yo el que no estaba preparado que no era técnico de fútbol que no había estudiado para técnico y bueno él me pidió el favor porque no había nadie que lo quería no tenía quien pueda estar entonces acepté acepté y bueno dirigí por dos meses bueno si hubiese sabido todo lo que sé hoy no hubiese aceptado nunca más favor que me pida porque mi partido que me estaba eran cuatro partidos seguidos en la altura cuatro seguidos en la altura y nosotros un equipo que estaba desde último no los conocía los jugadores imagínate cómo me hizo los cuatro partidos seguidos ¿te parece si vamos al de pared donde te digo básicamente una frase una palabra y me respondes así al toque lo primero que se te viene a la cabeza? ya ser jugador de fútbol lo mejor ganarle a Brasil inolvidable jugar un mundial inolvidable la paz ciudad maravillosa Bolivia mi segundo amor Argentina mi primer amor el delantero más difícil que marcaste es que ninguno fue difícil para mí lo mejor que te pasó en tu carrera mi familia mis hijos lo peor que te pasó en tu carrera perder la final de la Copa América del 96 ser de té de fútbol una linda experiencia y y una alegría muchísimas gracias Luis por la buena onda por la amabilidad por las anécdotas nada por el tiempo la verdad que fue un placer no gracias a ustedes la verdad que fue algo muy lindo lo que viví ahorita con ustedes así que cuando guste estamos a su orden un abrazo que estén muy bien muchísimas gracias nuevamente espero que ustedes también la hayan pasado bien como nosotros y nos volvemos a encontrar en breves en la entrevista canal exclusivo de Movistar TV que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.